¡Acción! ¿Qué? ¡Carajo! ¿Te pasa? Ya sospechaba que lo estamos investigando. Ahora lo confirmaron. Ese viejo hijo de puta mató a Óscar. ¿Cómo? Entiendo. Entiendo que te molesta. Pero por lo que acabas de hacer, te van a... te acaban de poner una orden de arresto. ¿Entendés esta parte? ¿Qué hiciste? Pegué a Cortés. ¿Qué? ¿Por qué? Ayer me puse a dar los informes de los forenses y el golpe que tenía Óscar en la frente fue hecho con el bastón de Cortés. Esa basura es un asesino con placa. Y se la dejaste servida. Bravo. Golpeaste a un oficial. Ahora... ahora te van a meter presa. ¿Y una vez cuando estás adentro de la... en la cárcel? Te van a mandar a matar. Mira, yo me puedo detener sola. ¡Sola! No vas a durar ni una noche ahí adentro. Eso no basta. Cálmense. Pelear no es la solución de nada, ¿sí? Mejor pensemos en alguna solución. Mi tía vive en el campo, a tres horas de acá. Te podemos dejar ahí. Yo no me voy a ir ahora. Parece que muchas opciones no hay igual, ¿eh? Al menos hasta que avancemos con el caso. Tenerte acá va a ser muy peligroso. Mira. Es un buen plan. Pasamos por tu casa. Agarras solo lo necesario. Nada más. Y ahora mismo. Nos vamos. Corte. Bien. Acción. ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que los estamos investigando. Bien. Ahora lo confirmaron. Bien. ¿Qué carajos te pasa? Ya... Ya sospechaban que los estamos investigando. Ahora lo confirmaron. ¿Entendés eso? Ese viejo y pobre puta mató a Oscar. Mira, entiendo que este molesta. Entiendo. Pero por lo que acabas de hacer, te acaban de poner una orden de arresto. ¿Entendés eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Le pedí a Cortés! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ayer me puse a revisar el informe de los forenses y el golpe que tenía Oscar en la frente fue hecho con el bastón de Gutiérrez. Así que ese hijo de puta es un asesino con placa. Y se la dejaste servida. Muy bien, muy bien, muy bien. Acción. ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que los estamos investigando. Ahora lo confirmaron. Ese viejo hijo de puta mató. No, no, no. Ya, entiendo. Entiendo que este es molesta. Pero por lo que acabas de hacer, te acaban de pedir un orden de arresto. ¿Dónde estás esa parte? Pero, ¿qué hiciste? Se lo pedí a Gutiérrez. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque ayer me puse a ver el informe de los forenses y el golpe que tenía Oscar en la frente fue hecho con el bastón de Cortés. Y se las dejaste servidas. Y se las dejaste servidas. Y se las dejaste servidas. O golpeaste un oficial. ¿Entendés eso? Te van a meter presa. Y una vez cuando estés adentro, te van a mandar... Yo me puedo defender sola. No vas a durar ni una noche. Bueno, bueno, basta. Cálmese. Pelearse no es la solución, ¿sí? Mejor pensemos en algo. Mi tía. Tengo una tía que vive a tres horas de acá en el campo. Podemos dejarte ahí si querés. No, no, no. Yo no me voy a ir ahora. Bueno, parece que mucha opción no hay, ¿sí? Mientras vos estés acá va a ser todo más peligroso. Por lo menos hasta que avancemos un poco con la investigación. Mereció una buena idea. Por ahora. Pasamos por tu casa. Agarrás lo necesario. Y ya mismo nos vamos. Colter. Bien, bien. ¡Vame! ¡Acción! ¿Qué carajos está pasando? Che, ya se sospechaban que los estamos investigando. Ahora... Ahora lo han confirmado. ¡Se dijo, hijo de puta! No, no, no. Entiendo que estés molesto, ¿ok? Te entiendo, ¿ok? Te entiendo perfectamente. Pero por lo que acabas de hacerte, te acabas de pedir un orden de arresto. ¿Entendés eso? ¿Entendés? ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés. Eso hice. Le pegué a Cortés. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué pegas? A ver, me puse a ver anoche los informes de los forenses y el golpe que tenía Oscar en la frente fue hecho con el bastón de Cortés. Bien. Bien, bien, muy bien. Muy bien, ¿está? ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que los estamos investigando. Ya lo confirmaron, ¿ah? ¿Qué? ¡Pero ese viejo hijo de puta! No, 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 entiendo que te molesta. ¿Qué? Pero por lo que acabas de hacer, te acabas de pedir un orden de arresto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le pegué a Cortés. Le pegué a Cortés. Le pegué a Cortés. Le pegué a Cortés. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Bien, Cortés. Bien, bien. Acción. ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que los estamos investigando. Ahora lo confirmaron. ¿Ese viejo hijo de puta mató a Oscar? No, 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 no. Entiendo perfectamente que estás molesta. Pero por lo que acabas de hacer, te acaban de pedir un orden de arresto. ¿Entendés eso? ¿Entendés eso? ¿Qué hiciste? Le pegué a Cortés. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ayer me puse a ver el informe de los forenses y el golpe que tenía Oscar en la frente lo hizo este hijo de puta de Cortés con el bastón. Y se las dejaste... ¡Esa basura es el asesino encubierto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Golpeaste a un oficial! ¿Entendiste? Ahora te van a meter presa y una vez con estas delentro te van a matar. Mira, yo me puedo defender sola. No vas a durar ni una noche. ¡Bueno, basta! ¡Bueno, basta! ¡Bueno, basta! Calvense, pelearos no nos sirve de nada, ¿sí? Hay que pensar, buscar una solución. Mi tía. Mi tía vive en el campo a tres horas de acá. Podemos dejarte ahí. Mira, yo no me voy ahora ni un lado. Bueno, parece que no tenés mucha opción, ¿sí? Por lo menos hasta que avancemos un poco con la investigación. Mientras estés acá va a ser bastante peligroso ahora, ¿sí? Es una buena idea, ¿ok? Pasamos por tu casa, agarra solo lo necesario y ya mismo nos vamos. No tenemos tiempo para un amor. Corte. Hecha. ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando. Ahora lo confirmaron. ¡Este viejo hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés caliente. Estuvieron bailando la lampada. ¡Acción! ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando. Ahora lo acaban de confirmar. ¡Pero ese viejo hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo, entiendo que estés molesta, pero por lo que acabas de hacer... ¡Porte! ¡La latas! ¡La latas! ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando. Ahora lo confirmaron. ¡Pero ese viejo hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo, entiendo que estés molesta, pero por lo que acabas de hacer... ¡Te acaban de meter una orden de arresto! ¿Pero qué hiciste? ¡Le pegué a Cortés! ¡Le pegué! ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ayer! ¿Por qué? ¡No importa! ¡Sigue! 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 ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando. Ahora lo acaban de confirmar. ¡Ese hijo de puta, viejo de mierda mató a Cortés! ¿Cómo? Entiendo, entiendo que estés molesta, pero por lo que acabas de hacer... ¡Te acabas de meter una orden de arresto! ¿Por qué? ¡Porque le pegué! ¡Le pegué a Cortés! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer volví a ver los análisis de los forenses. ¡Y el golpe que tiene Oscar en la frente coincide con el bastón de Cortés! ¡Esa basura es un asesino con placa! ¡Se la dejaste servida! ¡Golpeaste a un oficial! ¡Te van a meter en cana! ¡Ay! ¡Y cuando estés adentro te van a matar! ¡Te puedo defender sola! ¿Qué? ¡Te vas a defender sola! ¡Te van a... no actuar una noche! ¡Más si sabiendo que sos cana! ¡Te van a matar! ¡Cálmense! 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 ¡Tenemos que pensar! ¡Acción! ¡Qué carajos te pasa! ¡Ellos ya sabían que lo estábamos investigando! ¡Ahora lo acaban de confirmar! ¡Acaban de matar a Oscar! ¡Ese viejo con puta lo mató! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta pero por lo que acabas de hacer ¡Acaban de meterte una orden de arresto! ¿Sos consciente de eso? ¿Por qué? ¡Porque le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué a Cortés! ¡Le pegué! ¿Por qué? Porque ayer volví a ver los análisis de los forenses y el golpe que tiene Oscar en la frente fue hecho por el bastón de Cortés ¡Esa basura es un asesino con placa! ¡Se la dejaste servida! ¡Golpeaste a un oficial! ¡Te van a meter en cana! ¡Y una vez adentro te van a mandar a matar! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Me puedo defender sola acá! ¿Qué? ¡Te vas a defender sola! ¡No durás una noche ahí adentro! ¡Cálmense! ¡Pensemos! Acá tres horas está la casa de mi tía en el campo ¿Te podés quedar ahí? ¡No! ¡No me voy a ir a ningún lado! ¡Tenés que ir ahí porque en este momento estamos en peligro! Es un buen plan Vamos a tu casa, agarrás solo lo indispensable y vamos ya ahí mismo ¡Corte! ¡Bien! ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa a vos? Ellos ya sabían que lo estábamos investigando ahora lo acaban de confirmar ¡Este viejo hijo de puta mató Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta pero por lo que acabas de hacer te acaban de meter una gran de arresto ¿Pero qué hiciste? Le pegué a Cortés Le pegué ¿Por qué? Porque ayer volví a ver los análisis de los forenses si el golpe que tiene Oscar en la frente es del bastón de Cortés ¡Ese tipo es un asesino o plan! ¡Y se la dejaste servida! ¡Golpeaste a un oficial! ¡Te van a meter en cana y una vez adentro te van a mandar a matar! ¡Y me puedo defender sola! ¿Qué te vas a defender sola? ¡No durás una noche ahí! ¡Calmense! ¡Tenemos que pensar! Mi tía tiene una casa cerca a tres horas ¡Sigue, sigue! ¿Podemos dejarte ahí? ¿Te podés quedar ahí? ¡No, no me voy a ir a ningún lado! Tenés que quedarte ahí en este momento es peligroso para todos nosotros hasta que todo se aclarezca Es buena idea es buena idea vamos a tu casa a buscar solo lo indispensable y ya mismo vamos para ahí ¡Golpe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando ahora lo acaban de confirmar ¡Ese viejo hijo de puta acaba de matar a Oscar! ¿Por qué? Entiendo entiendo que estés molesta pero por lo que acabas de hacer te acaban de meter en un orden de arresto ¿Sos consciente de eso? ¿Pero qué hiciste? ¡Le pegué! ¡Le pegué a Cortés! ¡Le pegué! ¿Por qué? Porque ayer volví a verlo sonar sin los forenses y el golpe que tiene Oscar en la frente coincide con el bastón de Cortés ¡Ese tipo es un asesino complace! ¡Se la dejaste servida! ¡Golpeaste a un oficial! ¡Te van a meter en cana! ¡Una vez adentro te van a mandar a matarse! ¡No me importa que me metan en cana! ¡Me puedo defender sola! ¿Qué te vas a defender sola? ¡No durás una noche ahí adentro! ¡Cálmense! ¡Tenemos que pensar! ¡A eso se habla! A tres horas está la casa de mi tía en el campo ¿Te podés quedar ahí? ¡No me voy a ningún lado de acá! ¡En este momento es peligroso! ¡Te tenés que quedar ahí! ¡A ella decíselo! ¡Decíselo otra vez! ¡Te tenés que quedar ahí! ¡Es peligroso en este momento hasta que avance la investigación! ¡Es un buen plan! ¡Vamos a tu casa! ¡Buscas solo lo indispensable! ¡Y ya mismo vamos para ahí! ¿Me entendiste? ¡Corcho! ¡Muy bien! ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? ¿Esos ya sospechaban que los estábamos investigando y... ¡Y ahora lo acaban de confirmar! ¡Ese viejo hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? Yo entiendo que te molesta. Pero lo que acabas de hacer... ¡Te acaban de meter una orden de allanamiento! ¡Vas a ir presa! ¿Pero qué hiciste? ¡Te pedí a Cortés! ¿Por qué? Anoche volví a ver los informes forenses. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién le habla aquí? ¡Vamos una más! Estaba de un testimonio en... ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? ¡Ellos ya sospechaban que lo estaban investigando! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora lo...? ¿Y ahora qué? ¡Ese viejo hijo de puta! ¡Ese viejo hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? ¡Sí! ¿Lo que escuchás? ¡Escuché! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué carajo te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando y ahora lo confirmaron. ¡Ese viejo hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? Yo entiendo que te molesta, pero lo que acabas de hacer te acaban de meter una orden de arresto. ¿Pero qué hiciste? ¡Le pegó a Cortés! ¿Por qué? Anoche volví a ver los informes forenses. El golpe que tiene Oscar En la frente Fue hecho con el bastón de Oscar De Cortés Esa basura es un asesino con placa ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estaban investigando Y ahora lo confirmaron Ese viejo hijo de puta mató a Oscar ¿Cómo? Lo mató Entiendo que te molesta Entiendo que te molesta Pero le acabaron Pero... Te acaban de poner una orden de arresto Pero te acaban de poner una orden de arresto ¿Me entendés? ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Anoche volví a ver los informes forenses Y el golpe que tenía Oscar en la frente Fue hecho con el bastón de Cortés Esa basura Esa basura es un asesino con placa ¿Entendés? Se le dejó de salir a la bandeja ¡Pero se le dejó de salir a la bandeja! ¿Me entendés? Es un asesino ¡Vas a ir presa! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Yo me puedo defender? ¡Me puedo defender sola! ¡Bueno cálmense! ¡Te van a matar! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Cálmense adentro! Y ahora lo confirmaron ¡Ese viejo hijo de puta! ¡Mato Oscar! ¿Cómo? ¡Él es el asesino! Perdón ¿Te entiendo? No digas así ¡Una más! ¿Me entiendes? ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? Ellos ya sospechaban Que lo estaban investigando Y ahora lo confirmaron ¡Ese viejo hijo de puta Mató Oscar! Entiendo que estés molesta Pero lo que acabás de hacer Te acaban de meter Una orden de arresto ¡Lo mató! ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Anoche volví a ver Los informes forenses Y la marca que tenía Oscar En la frente Era de la... De telobastón de Cortés Esa basura Es un asesino con placa ¡Se le dejó de salir a la bandeja! ¿Entendés? ¡Vas a ir presa! ¡Y además te van a matar! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Me la puedo matar sola! ¡Que venga! ¡No, no podés! ¡Sos policía! ¡Entendés! ¡Te van a matar a ver con un lugar y una noche! ¡No nos sirve nada pelearnos! Pensemos Mi tía viene a un campo a tres horas de acá Podemos despertar ahí No, no me voy a ir ahora Parece que no hay mucha opción Por aún no es hasta que avancemos con la investigación No es mala idea Y entonces se sacaba hasta el peligroso No es mala idea De verdad Vamos, agarramos lo imprescindible y listo Y nos vamos Corte Acción ¿Qué carajo te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estaban investigando y ahora lo acaban de confirmar ¡Ese viejo hijo de puta no ató Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta Entiendo que estés molesta Pero lo que acabas de hacer te acabas de dar una orden de arresto Mire, ¿pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Anoche volvió a ver los informes forenses El golpe que tenía Oscar en la frente fue hecho con el bastón de Cortés Y esa basura es un asesino con placa Si la dejaste salida a la bandeja ¿Golpeaste a un oficial? ¿Y qué? ¡Vas a ser presa! Y bueno, me la pongo acá sola ¡Pero vas a ser presa! ¡Porque te van a matar! ¿Y qué? ¡Pero sos policía! ¡Te van a matar! ¡No duran ni una noche adentro! ¡No duran ni una noche adentro! ¡No duran ni una noche adentro! No nos sirve de nada pelearnos Pensemos Mi tía vive en un campo de tres horas de acá ¿Podemos dejarte ahí? No, no me voy a ir ahora Bueno, parece que mucha opción no hay Por lo menos hasta que podamos avanzar en la investigación No es mala idea Deberíamos ir Mientras tú sacabas ser peligroso ¿Sí? ¿De verdad? Sí, lo que dijo ella ¿La cual? Bien, corte, pará ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estaban investigando y ahora lo acaban de confirmar Ese viejo hijo de puta mató a Oscar ¿Cómo? Él lo asesinó Entiendo que estés molesta pero lo que acabás de hacer te acaban de dar una orden de arresto ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Anoche volvió a ver los informes forenses El golpe que tenía Oscar en la frente fue hecho con el bastón de Cortés Esa basura con placa es un asesino No Se la dejaste servida de bandeja ¡Te van a meter presa! ¿Me entendés? ¡Le pegaste al oficial! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero te van a meter presa y después te van a mandar a matar? Bueno, puedo sola No, no puedes sola sos policía a ver si entendés No me importa ¡Te van a matar! Bueno No, ¿sabes qué? Me distraje porque siento que... Axio ¿Qué carajo te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estaban investigando y ahora lo acaban de confirmar Ese viejo hijo de puta mató a Oscar ¿Cómo? Él es el asesino Entiendo que te molesta pero lo que acabás de hacer te acaban de meter en una orden de arresto ¿Y qué? ¿Pero qué hiciste? ¡Le pedí a Cortés! ¿Por qué? Anoche volví a ver los informes forenses El golpe que tenía Oscar en la frente fue hecho con el bastón de Cortés Esa basura es un asesino con placa ¡Pero se la dejaron se viva a la bandeja! ¡Va a seguir presa! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar a matar! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Me la puedo bancar sola! ¡Que vengan! No vas a durar ¡Me la van con sola! ¡No me van a pagar! Bueno, cálmense ¡Cálmense! ¡Cálmense! Pensemos Mi tía viene a un campo a tres horas de acá ¿Podemos despertar ahí? ¡No! ¡No me voy a ayudar! Bueno, parece que no hay mucha opción Por lo menos hasta que avancemos con la investigación Mientras esa acaba va a ser peligrosa No está mal No es una mala idea Vamos a buscar lo prescindible y te vas ¿Listo? Corte Bien, chico Acción ¡No! ¿Qué carajos te pasa? Si antes sospechaban que nos estábamos investigando ahora era confirmar ¡Ese viejo de puta! ¡Mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo que esté molesta pero por lo que acabas de hacer te acabas de meter en un orden de arresto ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué le pedaste a Cortés? Ayer volvió a ver el informe de los forenses La marca que te buscan en la frente viene de la misma forma que el bastón de Cortés ¡Esa basura! ¡Es un asesino con placa! Sí, pero se la dejaste servida Sí, le pegaste a un oficial Una vez que te metan presa ahí adentro te van a matar ¡Ya me voy a defender sola, ¿sabés? ¿Sí? No aguantás una noche y adentro... Bueno, cálmense No nos sirve penos ahora ¡Vencemos! Tuve una tía viviendo a tres horas de acá en el campo ¿Te podés quedar ahí? Yo no me voy a ningún lado ¡Escuchá! Ah, no te hay que decir Decime entonces ¿Cuántas opciones tenemos? Por lo menos hasta que avance la investigación Es una buena idea Ahora, vamos a tu casa agarrá lo necesario y nos vamos para allá ¡Corte! ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospecharon que los estábamos investigando y ahora lo confirmaron Ese viejo de puta lo mató Oscar ¿Cómo? Sí, entiendo que esté molesta pero por lo que acabas de hacer te pusieron a orden de arresto ¿Qué hiciste? ¡Le pedí a Cortés! ¿Por qué le pedaste a Cortés? Ayer volví a ver el informe de los forenses La marca que tiene Oscar en la frente tiene la misma forma que el bastón de Cortés ¿Se la dejaste? ¡Ese asesino! ¡Esa basura es un asesino con placa! Se la dejaste servida porque te van a meter presa y una vez ahí adentro te van a matar Yo no puedo defender sola, ¿sabés? Ahí adentro no durás ni una noche Bueno, cálmense No nos sirve de nada Muy bien, muy bien Acción ¿Qué carajos te pasa? Si antes costaban... Perdón Ya te sospeché No pasa nada, bien Acción ¿Qué carajos te pasa? Si antes sospechaban que los estamos investigando ahora lo confirmaron Ese viejo de puta lo mató a Oscar ¿Cómo? Entiendo que estés enojada Sí, pero por lo que acabás de hacer te puse una orden de arresto ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer volví a leer los informes de los forenses La marca que tiene el escala en la frente tiene la misma forma que el bastón de Cortés Esa basura es un asesino con placa Se la dejaste servida ¿Sí? Ahora te van a meter presa y una vez ahí adentro te van a matar Yo no puedo defender sola, ¿sabés? No Ahí adentro no aguantás ni una noche Bueno, cálmense No nos sirve pelear ahora Pensemos Tengo una tía que vive en el campo acá tres horas ¿Te podés quedar ahí? Yo no me voy a ningún lado ahora Escucha Ah, ¿no? No hay muchas opciones Por lo menos hasta que avancemos con la investigación Es una buena idea Es peligroso que quedes acá Puede ser, Luis Ahora vamos a tu casa agarrá solamente lo necesario y vamos para allá ¿Sí? Cortés ¿Qué carajos te pasa? Si antes estaban sospechando que los estábamos investigando ahora lo confirmaron Ese viejo de puta mató a Oscar ¿Cómo? Entiendo que estoy molesta Pero por lo que acabas de hacer te pusieron un orden de arresto ¿Sí? ¿Qué hiciste? Me pegó a Cortés ¿Por qué? Ayer volví a ver el informe de los forenses La marca que tiene los caras de la frente tiene la misma forma que el bastón de Cortés Y esa basura es un asesino con placa Lo se dejaste servido en bandeja Lo pegaste a un oficial Ahora te van a meter presa y uno a veces adentro te van a buscar y te van a matar Yo no puedo defender sola ¿sabés? No No durás ni una noche adentro Bueno, cálmense Pensemos Tengo una tía que vive acá a tres horas en el campo ¿Te podés quedar ahí? Yo no lo moví a ningún lado No hay muchas opciones Es peligroso que te quedes acá Por lo menos hasta que avancemos con la investigación Vamos Vamos una más Tienes pie ¿Enojado? Sí Vamos, vamos Sí, vos podés Graba Acción ¿Qué carajos te pasa? Si antes sospechaban que los estábamos investigando ahora lo confirmaron Ese viejo de puta mató a Oscar ¿Cómo? Entiendo que te molesta Pero por lo que acabá de hacer te van a meter presa te pusieron una orden de arresto ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés Esperá, mirá esto es importante Ella te dice Acción ¿Qué carajos te pasa? Antes estaban sospechando que los estábamos investigando ahora lo confirmaron Ese viejo de puta lo mató a Oscar ¿Qué pasó? ¿Cómo? Entiendo que estés molesta ¿Sí? Pero por lo que acabá de hacer te van a meter presa ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer volví a dar los informes de los forenses La marca que tiene escala en la frente tiene la misma forma que el bastón de Cortés Sé que esa basura es un asesino con plata Pero se la dejaste servida Le pegaste un oficial ¿Sí? Te van a meter presa y una vez y adentro te van a matar Yo no puedo defender sola No Vos y adentro no durás ni una noche Bueno, cálmense No nos conviene pelear ahora Pensemos Yo tengo una tía tres horas viviendo acá en el campo para que te quedes ahí Yo no me voy a ningún lado No hay muchas opciones Es eso o nada Por lo menos hasta que avance la investigación Es peligroso que estés acá Es una buena idea Ahora vamos a tu casa agarrás todas tus cosas necesarias y nos vamos para allá Corte ¿Quién? Te ves todo ¿Qué carajo te pasa? Si, si antes sospechaban que los estábamos investigando ahora lo confirmaron ¡Ese viejo de puta! ¡Mató a un par! ¿Cómo? Entiendo que te molesta pero por lo que acaban de hacer te van a meter presa ¿Sí? Pidieron una orden de arresto ¿Qué hiciste? ¡Matá a Cortés! ¡Seguro! ¿Qué carajo te pasa? Si antes sospechaban que los estábamos investigando ahora lo confirmaron ¡Ese viejo de puta! ¡Matá a Cortés! ¿Cómo? Entiendo que te pongas así ¿Sí? Pero por lo que acabas de hacer te van a meter presa tenés una orden de arresto ¿Qué hiciste? Te pedí a Cortés ¿A Cortés por qué? Ayer me... ¡Ay no! Perdón No, ya me... ¡No pasa nada! Sí, 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 sí ¡Para la corte! ¡La última! ¡Así o no! ¿Qué carajo te pasa? Si antes sospechaban que los estábamos investigando ahora lo confirmaron ¡Ese viejo de puta! ¡Mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo entiendo que te pongas así pero por lo que acabas de hacer te vas a ir presa trataban de poner una orden de arresto ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿A Cortés por qué? Ayer volvió el informe de los forenses La marca que tiene Oscar a la frente tiene la misma forma que el bastón de Cortés ¡Esa basura es un hijo de puta con placa! Se la dejaste servida Le pegaste a un oficial una vez que estés ahí adentro te van a ir a buscar ¡Y te van a matar! Yo no puedo ofender suena, ¿sabés? ¡No! Ahí adentro no durás ni una noche Bueno, cálmense no nos sirve de nada pelear ahora pensemos yo tengo una tía viviendo en el campo a tres horas de acá ¿Te podés quedar ahí? Yo de acá no voy a ir a un lado Ya No hay muchas opciones ¿Qué podemos hacer si no? Por lo menos hasta que avance la investigación Es peligroso que estés acá Es una buena idea Ahora vamos a ir a tu casa agarrá solamente lo necesario y nos vamos para allá ¡Corte! ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? ¿Eh? Si antes sospechaban ahora lo terminaste de confirmar ¡Ese hijo de puta mató Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta pero te vas a comer una orden de arresto ahora ¡Estás loca! ¡Le pedí a tu policía! ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer estuvo leyendo el informe de los forenses La marca que tiene Oscar en la cabeza se le hizo Cortés con el bastón ¡Esa basura es un asesino con placa! ¡Muy bien! Se la dejaste salida Ahora te van a meter en carne y te van a matar Me puedo cuidar sola ¿Qué te vas a cuidar sola? Te van a matar Ni una noche vas a durar Bueno, cálmense No nos sirve de nada pelearnos Pensemos Mi tía vive en el campo a tres horas de acá Podemos dejarte ahí Yo no me voy a ningún lado menos ahora Parece que no hay mucha opción por lo menos hasta que podamos avanzar con la investigación Si te quedas acá va a ser muy peligroso Es muy buena la idea Agarra tus cosas ya mismo y nos vamos lo imprescindible y te llevo a tu casa ¡Corte! ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Si sospechaban antes ahora lo confirmaron ¡Hijo de puta! ¡Mato a Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta pero te vas a comer una orden de arresto ¡Estás loca! ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer estuve leyendo el informe de los forenses y la marca que tiene Oscar en la cabeza se le hizo Cortés con el bastón ¡Esa basura es un asesino con placa! ¡Muy bien! ¡Me la dedicaste a esa ruida! ¡Ahora te van a meter en cana! ¡Y vas a ver lo que es! ¡Está la lenta! ¡Que hagan que lo que me pueda defender sola! ¡Ni una noche vas a durar! Bueno, cálmense no nos sirve de nada pelearnos pensemos Mi tía vive en el campo a unas tres horas de acá podemos dejarte ahí Yo no me voy a ningún lado y menos ahora Parece que no hay mucha opción por lo menos hasta que podamos avanzar con la investigación pero mientras estés acá va a ser muy peligroso Tienes razón es una buena idea vas a ir a agarrar a tu casa las cosas lo imprescindible y vamos a ir para allá ¡Ya mismo! Sentate como no vas a arrancar a manejar, Pablo ¿A qué te pago? ¡Corte! ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? ¿Te volviste roto? No, y perdón ¿No pasa nada? ¿No, no, no? ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? Si antes sospechaban ahora lo terminaron de confirmar ¡Hijo de puta, mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta pero te vas a comer una orden de arresto ¿Cómo le vas a pegar a una policía? ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer estuve mirando el informe de los forenses y la marca que tiene Oscar en la frente se le hizo a Cortés con el bastón ¡Esa basura es un asesino con placa! ¡Se la dejaste servida! Ahora te vas a comer una orden de arresto te van a meter en cana la vas a pasar mal Ya se van, quiero que me puedo cuidar bastante bien Son Tiene una noche, vas a durar Basta, cálmense no nos sirve de nada pelearnos ¡Aaah! No olvides No olvides ¡Claro! Era la toma perfecta ¡Acción! ¿Qué pasó? ¿Te volviste loca? ¿Eh? Si antes dudaban ahora no terminaron de confirmar ¡Hijo de puta, mató Oscar! ¿Cómo? Ya entiendo que estés molesta pero ¿cómo le vas a...? Ay, perdón No te preocupes ¡Vamos una más, dale! ¡Está muy bien! ¡Acción! ¿Te volviste loca? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Si antes lo dudaban ahora lo terminaron de confirmar ¡Ese hijo de puta mató a Oscar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta pero te vas a comer una orden de arresto ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer estuve mirando el informe de los forenses y la marca que tiene Oscar en la frente se le hizo a Cortés con el bastón ¡Esa basura es un asesino con placa! ¡Se la dejaste servida! Ahora te van a meter en carne te van a matar allá adentro ¡Ya tranquilo que me puedo cuidar bastante bien! ¿Qué te vas a cuidar sola? Ni una noche vas a durar Bueno, cálmense Pensemos No, no nos sirve de nada pelearnos Tengo a mi tía que vive en el campo a tres horas de acá Podemos dejarte ahí Yo no voy a ningún lado y menos ahora Parece que no hay mucha opción por lo menos hasta que podamos avanzar en la investigación pero mientras estés acá va a ser muy peligroso Tienes razón Es una buena idea Vas a ir a tu casa vas a agarrar lo imprescindible y nos vamos a ir Corte Acción ¿Qué carajo te pasa? ¿No te das cuenta que ahora veníamos investigándonos y ahora ya se enteraron de todo? ¡Ese hijo de puta mató acá! ¿Qué le importa? ¿Vos te das cuenta? Ahora te van a poner una hora de arresto, flaca ¿Qué hiciste? Me pegó a Cortés ¿Por qué? Ayer volvió a ver el informe de los forenses La marca que tenía Oscar en las prendas fue hecha con el bastón de Cortés Esa basura es un asesino con placa ¡Se la dejaste servida! ¡Se la dejaste servida! ¡Se la dejaste servida! ¡Lo golpeaste a un oficial! ¿Sabes qué va a pasar ahora? Te van a meter en cana Te van a agarrar y te van a matar ¡Yo me puedo defender sola! ¿Qué te vas a poder defender sola? ¡Puera cálmense! No sirve de nada que nos peleemos, ¿eh? Vencemos Tengo una tía que tiene una casa en el campo acá a tres horas ¿Podemos dejarte ir? Yo no me voy a ir ahora Bueno, parece que no hay mucha opción Por lo menos hasta que avancemos con la investigación Pero que te sacas muy peligroso Es una buena idea Ahora vamos a tu casa Agarrá lo imprescindible y ya mismo nos vamos ¿Estamos? ¡Corte! ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? Ya venía sospechando que lo estábamos investigando y ahora lo confirmaron ¡Hijo de puta, mató a Oscar! ¿Cómo? Mira, yo te entiendo que estés enojada ¿Entendés? Pero ahora te van a poner una orden de arresto, flaca ¿Vos ya entendés? ¿Pero qué hiciste? Te pegué a Cortés ¿Por qué? Ayer volví a ver el informe de los forenses El golpe que tenía Oscar en la frente se lo hizo a Cortés Esa basura se me hace haciendo con placa Se la dejaste servida, se la dejaste... Golpeaste a un oficial, ¿entendés? Ahora te van a meter presa Y cuando estés adentro te van a mandar a matar ¡Yo me puedo defender sola! ¿Qué te vas a poder defender sola ahí adentro? ¡Cálmense! No sirve de nada pelearnos ¡Pensemos, eh! Tengo una tía acá cerca, tres horas Que vive en un campo, la podemos dejar ahí Yo no me veo a ningún lado Bueno, parece que no hay otra opción Por lo menos hasta que avance la investigación Porque que te quedes acá es muy peligroso Sí, sí, buena idea Ya mismo, vamos para allá Agarra lo imprescindible y nos vamos ¿Ok? Tengo una tía acá en la puta que te paro Corté Sí, corté Acción ¿Qué carajos te pasa? Ya sabían que lo estábamos... ¡Ah, mierda! ¡Pero! Acción ¿Qué carajos te pasa? Ellos ya sospechaban que lo estábamos investigando Ahora lo confirmaron ¡Ese viejo hijo de puta va a tocar! ¿Cómo? Entiendo que estés molesta Pero por lo que acabas de hacer Te acaban de meter una orden de restricción ¿No entendés lo que hiciste? ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Ayer estaba mirando los informes del forense El voto que tenía Acción ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que lo estábamos investigando Y ahora lo confirmaron ¡Ese viejo hijo de puta va a tocar! ¿Cómo? Entiendo que estés enojada, frustrada Pero por lo que acabas de hacer Te van a meter una orden de arresto Te van a meter en cara ¿Vos entendés lo que acabas de hacer? ¿Qué hiciste? Le pegué a Cortés ¿Por qué? Ayer estaba mirando los informes del forense La marca que tenía Oscar en la frente Es el bastón de Cortés ¿Entendés? Esa rata Es un asesino con placa ¡Se la dejaste servida! ¡Golpeaste a un oficial! Te van a meter en cana Y adentro te van a mandar a matar ¡No me importa! ¡Yo me puedo resolver ahora! ¡No durás una noche ahí! ¡No durás nada! Bueno, cálmense Pensemos ¿Sí? No vamos a hablar nada Si seguimos peleando Mi tía vive a tres horas de acá en un campo Podemos dejarte ahí No, yo no me voy a ningún lado ahora Bueno, no hay otra opción Por lo menos hasta acá Avancemos con la investigación Mientras estés acá va a ser muy peligroso Es una buena idea Vamos a tu casa Agarrás tus cosas Y ya mismo nos vamos a ir ¿Entendiste? ¿Entendiste? Corte ¡Acción! ¿Qué carajo te pasa? Ya sabían que lo estábamos investigando Y ahora lo confirmaste Ese viejo hijo de puta mató a Oscar ¿Entendés? ¿Cómo? Entiendo que estés molesta Pero por lo que hiciste Te van a meter en cana ¿Pero qué hiciste? Le pegué a Cortés ¿Por qué? Ayer estaba revisando los informes forenses La marca que tenía Oscar en la frente Corresponde al bastón de Cortés Puse mentita que... Esa rata es un... ¡Corte! ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que lo estábamos investigando Y ahora lo confirmaron Ese viejo hijo de puta mató a Oscar ¿Entendés? Entiendo Entiendo que estés frustrada ¡Acción! ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaban que lo estábamos investigando Y ahora lo confirmaron Ese viejo hijo de puta mató a Oscar ¿Entendés? Entiendo que estés molesta Pero por lo que acabas de hacer Acaban de meterte una orden de arresto ¿Vos entendés lo que hiciste? ¿Pero qué te hiciste? Le pegué a Cortés ¿Por qué? Anoche estaba revisando los informes forenses La marca que tenía Oscar en la frente Corresponde al bastón de Cortés ¿Entendés? Esa basura es una asesino con placa Y lo dejaste inservido Te golpeaste a un oficial Te van a meter en cana Y adentro te van a mandar a matar Está bien, yo me puedo defender sola, ¿sabes? No durás una noche ahí adentro Bueno, cálpense Pensemos ¿Sí? No se ve nada, se lo pelear Mi tía tiene un campo Acá tres horas Podemos dejarte ahí No, yo no me doy nada ahora Bueno, pero no hay mucha opción Por lo menos hasta que avancemos con la investigación Mientras estés acá va a ser muy peligroso Es buena idea Vamos a tu casa Agarrás solo lo indispensable Y vamos ya mismo ahí ¿Entendiste? ¿Entendiste? Cortes Acción ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaba que lo estábamos investigando Y ahora lo confirmaron Ese hijo de puta mató a Oscar, ¿entendés? ¿Cómo? Entiendo, entiendo que estés enojada Pero lo que acabás de hacer Te van a meter en cana Acabaron de tirar un orden de arresto ¿Pero qué hiciste? Le pegué a Cortés ¿Por qué? Anoche estaba revisando los informes forenses La marca que tenía Oscar en la frente Corresponde al bastón de Cortés Ya me doy Ya estoy mirando encima Acción ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaba que lo estábamos investigando Y vos lo confirmaste Ese hijo hijo de puta mató a Oscar, ¿entendés? ¿Cómo? Entiendo, entiendo que estés enojada Pero lo que acabas de hacer Me tiró Acaban de tirar un orden de arresto contra vos ¿Te das cuenta lo que hiciste? ¿Pero qué hiciste? Le pegué a Cortés ¿Por qué? Anoche estaba revisando los informes forenses La marca que tenía Oscar Corresponde al bastón de Cortés ¿Entendés? Y lo dejaste servido Y lo dejaste servido Golpeaste a un oficial Te van a meter en cana Y adentro te van a mandar a matar ¡Porta! ¡Yo me defiendo solta! ¿Qué te vas a defender? ¡Porta! ¡Porta! ¡Para cállense! No podemos ir peleando Pensemos Mi tía viene a un campo a tres horas de acá Podemos buscarte ahí No, yo no me voy nada ahora No me voy nada No tenemos... ¿Qué no vas a ir? Vas a ir Es buena idea Bocamos tus cosas Bocamos tus cosas Agarrás solo lo indispensable Y vamos ya mismo ¿Escuchaste? ¡Escuchaste! ¡De puta madre! Corte Acción ¿Qué carajos te pasa? Ya sospechaba que lo estábamos investigando Y ahora culpa tuya Lo confirmaron Es hijo de puta Mató a Oscar ¿Entendés? ¿Cómo? Entiendo Entiendo que estés frustrada Y todo eso Esa pelotudez Pero Acaban de tirar un orden De arresto contra vos ¿Entendés lo que hiciste? Pero ¿Qué hiciste? Le pedí a Cortés ¿Por qué? Anoche estaba revisando los estudios forenses La marca que tenía Oscar en la frente Es el bastón de Cortés ¿Entendés? Esa es una rata con placa Es un asesino con placa La dejaste servida Golpeaste a un oficial Te van a meter en cana vos A mí, a ella Nos van a mandar matar a todos Culpa tuya Pero Yo me puedo defender sola Yo me puedo defender sola No durás una noche adentro Bueno, calmete Calmente Una noche nos durás adentro Pensemos No logramos nada Seguimos peleando Saque Mi tía había un campo a tres horas de acá Podemos dejarte ahí No, yo no me voy nada ahora Bueno, pero no hay mucha opción Por lo menos hasta que avancemos con la investigación Mientras estés acá Va a ser muy peligroso Es buena idea Escuchame Escuchame cuando te hablo Vamos a tu casa Buscamos lo indispensable Y vamos ya mismo ahí ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡Fueron a la puta madre!